Se registran largas filas de adultos mayores en el banco, quienes exigen al comité levantar el paro cívico. Esta mañana las personas de la tercera edad, a pesar de la lluvia que se vivió en la capital cruceña, colapsaron las instituciones financieras para el pago de la renta a dignidad. No estamos haciendo fila para recibir nuestros sueltos, no se ha abierto, nosotros ya estamos de hambre. Desde luego, todos somos miles, no solamente yo. Mira aquí, tanta gente de la tercera edad no ha podido cobrar todavía, ahora en plena lluvia tenemos que estar haciendo cola. Las personas de la tercera edad también indican que el paro y toma de instituciones públicas está afectando negativamente al país y piden al comité suspender el paro cívico indefinido. Por supuesto, eso debían hacer al comienzo, no perjudicar tanto al pueblo, porque el pueblo ya está en contra de ellos. Porque quien genera eso es el comité cívico, el comité cívico que encabezaba esto, y ellos son los culpables, los responsables de toda esta situación que está viviendo la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!